Música Lograr un cambio de actitud generacional que rechace la violencia dentro de casa es el objetivo del proyecto de formación de una cadena humana de 10.000 personas que tendrá como destino final el volcán de agua. Esta actividad que se realizará el sábado 21 de enero es parte de la campaña Rompe el ciclo de la violencia, la cual es apoyada por Julie Chappell, embajadora británica en el país. Tenemos muchos mensajes de la campaña. Uno es enseñamos la violencia, como los niños repiten tu ejemplo. Otro es la violencia intrafamiliar, es común pero no es normal. Pero otro mensaje es que hay que no solamente platicar, hay que actuar. Y para nosotros, porque no es un evento normal, no es... Hay muchos eventos grandes en Guatemala que son muy bien hechos, como las carreras, estuve en San Silvestre, es de 10.000 personas, conciertos de paz. La diferencia con esto es un desafío logístico enorme. 10.000 personas en un sitio en la ciudad es complicado, pero es una cosa. 10.000 personas en un volcán, los logísticos son enormes. Pues si todos esperan hasta el último momento, no va a funcionar. Y básicamente tenemos algunos puntos de entrega de kitback, pero queremos que la gente se involucre ahora. Y también que ellos buscan, hay mucha información en el sitio web. Porque otra vez, si tú quieres subir al cráter, es como 5 horas de caminata. Pues hay que entrenarse, hay que pensar en cosas prácticas, hay que llegar listos. Los primeros buses salen a las 4 y media de la mañana. Pues hay mucha información que está en el sitio web. Y pues sí, yo escuché de algunos que hay, no puede demolograrme si no soy Andrea Canova. No, no. O Jani Beñález, no, no, pofa. Necesitamos a todos. La otra cosa que escuché algunas veces es que no puede demolograrme si no estoy de la capital o antigua. No, no, no. Todos están súper bienvenidos. Los primeros buses salen a las 4 y media de la mañana. Y el primer grupo, Grupo 1, comienza a las 5 y media. Y básicamente lo que tenemos es una competencia adentro del evento para animar a la gente. Pues los primeros, como Juan Carlos Aguasumil, toda esta sociedad súper deportiva de Guatemala, ellos van a salir a las 5 y media y van a llegar, yo no sé, en como 3 horas. La primera imagen que vamos a filmar es el logo de 2012, Despertemos, con quienes estamos trabajando de la mano. Y ese es un símbolo súper positivo. Y la esperanza que va a traer mucha tensión en la prensa internacional, porque 2012 es muy conocido, pero ahora es un poco conocido por el final del mundo. Y lo que queremos promover es que es conocido más como un país positivo, fresco, diferente, con una gente, con una gente diferente, positiva, con un paisaje increíble, con este volcán y todos los volcanes. Pues esa es la idea de formar 2012. Y el símbolo de 2012, pero el 1 es una flecha positiva. Y pues esa es la imagen que queremos salir del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!